Quiere irse por la puerta grande, con ustedes, Rosángela Espinosa. Rosángela Espinosa, Dios mío. Te vuelvo a casa. Ahora, ahora quiero ver, nadie la veía venir, ¿ah? Volvió wrong. Nadie la veía venir, Rosángela Espinosa. Bienvenida. Qué bonito verte por acá. Por favor, me muero. Voy a llorar, voy a llorar. La pasarela. Rosángela Espinosa. La chica selfie. Ella estuvo en la universidad, ahora va por su maestría. ¡Rosángela Espinosa! ¡Me muero, me muero, me muero! Se va con la tribuna, se va con los combatientes. El cariño de la tribuna, Rosángela, regresa a este guerra. ¡Mi rocha! ¡Uy, uy, uy! Desbordando alegría, Rosángela. ¡Mi rocha, por favor! Mariela y Alejandra. Ahora, pues, ella vuelve a su casa. ¿Dónde está la corona? Ahí exige su corona. Ahí está. Por supuesto. Ahí la tiene. Ahí la tiene. ¡No! Ahí está, claro. ¡Mírala! ¿Qué tal, Rosángela? ¡Bienvenida! Camina, por favor, Rosángela. Rosángela Espinosa, un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Por favor, saluda a todo el público. ¿Después de cuánto tiempo que estuvo? ¡Seis meses! Rosángela, el micro es tuyo para todos tus fanáticos. Por favor. ¡Ante todo, buenas noches! ¡Ay, me siento una reina! ¡Soy una reina! ¡Tenía que regresar!